hola a todos chicos en una nueva aventura más hoy estamos aquí en el alto de letras a 3680 metros sobre el nivel del mar estamos a 28 kilómetros de manizales y 81 de mariquita vamos a empezar una nueva aventura vamos a grabar un videoblog al estilo luisito comunica así que vamos a darle bueno ya estamos aquí en manizales nos demoramos más de 7 horas para poder llegar ahora vamos aquí a comer en el restaurante serrano como pueden ver detrás un restaurante que queda aquí en la zona rosa de todo manizales vamos a ver qué tiene por dentro y sobre todo qué les parece a ustedes así que vamos adentro bueno chicos aquí ya estamos dentro del restaurante como pueden ver en esta parte tiene una parte un poco más colonial miren aquí pueden ver tenemos una escopeta clásica un estilo muy vintage para que la puedan ver bien tenemos por acá lo que viene a ser la sección de comidas algunas carteles de las diferentes marcas reconocidas diferentes países por aquí vemos un poco el estilo restaurante como pueden ver es un restaurante la verdad muy muy bonito tiene diferentes estilos por ejemplo por acá podemos ver lo que viene a ser la recepción para que se hagan una idea la verdad estoy muy a gusto con el estilo del restaurante se ve todo muy bien la verdad chicos aquí un poco de lo que va a ser la cata de dinos bueno chicos ya nos trajeron la comida que así que aquí les muestro este es mi plato como pueden ver es una hamburguesa magic doble carne aquí pueden ver este que es un baby beef tres cuartos y la señorita alejandra y bella novia saluda les vamos a decir ahorita qué tal estuvo nos vemos en un rato bueno ya terminamos de comer la verdad como vieron la comida era asombrosa la verdad me gustó muchísimo la verdad si tuviera que darle un puntaje de 1 a 10 sería 8.5 la verdad muy buena atención muy buen producto solo que los precios eran un poco costosos pero la verdad en el lugar el sector y la arquitectura que tiene el restaurante serrano la verdad me encantó y me gustó mucho así que si tienen la oportunidad de cuando vengan a manizales visitar este restaurante se lo recomiendo totalmente nos vemos en un momento todos chicos bienvenidos a esta parte donde les estoy mostrando aquí la torre de cable de madera que había antes aquí en manizales y en diferentes partes de colombia con el fin de transportar a las personas o algunos bienes de diferentes ciudades de nuestro país además de ello esto fue reemplazado por el ferrocarril unos años más tarde y terminó en desuso quedando aquí manizales uno de los pocos torres de cable de madera aún para poderse tomar fotos además encontramos una arquitectura muy hermosa en esta parte de acá de la ciudad y aquí por la parte de atrás tenemos el centro comercial bueno chicos y aquí dejamos el vídeo de hoy en este momento vamos estamos ya terminando de llegar aquí a la a la plaza central de manizales donde vamos a poder ver esta espectacular iglesia estilo gótica que vamos con alejandrita y aquí les dejo un pequeño adelante de lo que van a ver en el próximo vídeo así que nos vemos pronto chao chau